Alex Cross, el abogado de la gente. Cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Bueno, soy el abogado Alexander Cross con un segmento corto de Duda Irrazonable con el abogado criminalista Alexander Cross. Nosotros acabamos de recibir un mensaje en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. Abogado, yo quiero saber cuál es la diferencia entre los castigos del primer DUI y la segunda ofensa. Pues, esa es una buena pregunta. Primero, debajo del código vehicular, sección 23152A, es un delito manejar bajo la inferencia de alcohol con nivel de alcohol de .08 o más. La sentencia máxima por la primera ofensa dentro del curso de 10 años es 6 meses en la cárcel del condado, más una suspensión de la licencia por hasta 6 meses y unas multas de más o menos $3,000. También esto resulta en probación en la corte y es necesario asistir a la escuela de manejo para que le regresen la licencia. Para que le regresen la licencia, tiene que tomar una clase de manejo que corresponde al nivel de alcohol que usted tenía en su sistema. Si el nivel de alcohol era de menos de .15, generalmente una persona tiene que asistir a una escuela de manejo por 3 meses. Generalmente, si es de .15 a .19, tiene que asistir a una escuela de manejo por 6 meses. Pero si el nivel de alcohol es de más de .20, tiene que asistir a la escuela de manejo por 9 meses. Ahora, esa es por la primera ofensa. La segunda ofensa, dentro del curso de 10 años de la primera ofensa, por manejar bajo la influencia de alcohol, esto lleva una pena potencial de un año en la cárcel del condado. Tiene las mismas multas, pero también la suspensión de la licencia es aún más largo. La suspensión de la licencia es por dos años, con la habilidad de poder obtener una licencia restringida después de un año. Ahora, para la tercera ofensa, la tercera ofensa por manejar bajo la influencia de alcohol, eso lleva una pena máxima también de un año, como la segunda. Pero el tercer DUI trae una pena mínima. Eso quiere decir que si el fiscal es el mejor amigo suyo, lo menos que le puede pedir al juez es cuatro meses. El tercer DUI lleva una pena mínima de cuatro meses, una sentencia máxima de un año. Más hay multas, que son generalmente las mismas multas como los casos previos, pero la suspensión de la licencia es por 10 años. Con la habilidad de poder obtener una licencia restringida después de cinco años. Y ya cuando estamos hablando de la cuarta ofensa por manejar bajo la influencia de alcohol, pues eso lleva una pena potencial de tres años en la prisión estatal porque ya estamos hablando de una felonía. Pues esto era un segmento corto de duda irrazonable con el abogado criminalista Alexander Cross. Siempre nos pueden oír todos los martes y viernes a las 12 y 35 pm en la radio 1010 AM. Y también nos pueden oír todos los jueves a las 12 del mediodía en la caliente, la 1370 AM, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos criminales. Y si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, llámenos al 1-800-530-1800. No se olviden compartir este podcast con sus amigos y su familia para que ellos no pierdan información vital. Y si usted quiere obtener notificaciones automáticas en el futuro de subsecuentes podcasts, no se olviden de apretar el botón de suscripción. Ten buen día.